Ya, me están preguntando cuál es el trabajo previo con el que nos presentamos la federación. A ver, voy a ir desde noviembre del año pasado, un poco para manejar el año de federación, y cronológicamente yo siento que me sale más fácil. Lo primero fue cuando se vio el tema de las aranceles, el tema del congelamiento de aranceles. Nosotros el año pasado estuvimos de acuerdo con que la universidad congelara de forma real las aranceles, como una forma en el fondo que no suban tanto las aranceles y que por la diferencia que hay con el instrumento de asignación de dientes lentiles no se da tanta diferencia de lo que tiene que poner de su bolsillo o del presupuesto de la misma universidad para la gente que necesita ayuda, o en particular de su bolsillo para la gente. Pero hay un tema más de fondo que me gustaría tocar, porque nosotros ya apoyamos a eso, pero hay un tema de fondo que nosotros lo publicamos y que rompen su tema mucho en cuenta. El gran problema ahí tiene que ver con el instrumento de asignación que está ocupando el Estado hoy en día. Lo menciono porque no se ha puesto mucho en el tapete, y es un rol del Estado preocuparse de que el instrumento efectivamente financie a los estudiantes. Es una cuestión, no puede ser por ejemplo ya una persona en cuarto quintil, de repente podría actualmente bajarse parte del arancel y con las alzas de aranceles, ya bueno, de repente se puede endeudar, se podrá endeudar, no es lo mejor, pero puede hacerlo, pero resulte si puede haber una persona en el primer quintil que tiene cero opciones de endeudarse y sus opciones son el fondo solidario y el crédito penal del Estado, que resulta que los famosos créditos no te dan cobertura completa, ya me endeudé con eso y después qué hago. Bueno, igual me voy a poder estudiar, o me voy a quedar leyendo la universidad, que eso es otra opción en la Universidad de Chile, pero qué pasa con el resto del sistema. Entonces hay un tema súper fuerte que la federación se pronuncia mucho a fin de año, con el tema ya de Aracel, con rectoría, pero yo creo que se podría, uno, conversar entre la gente de la misma federación para llegar a alguna propuesta en términos de cómo debiese ser el instrumento de asignación, de hecho yo creo que es lo más cercano a lo que se podría, o el punto donde se puede llegar a consenso entre las distintas lisiones que tiene la federación, y hablar con rectoría para lanzar esto y recordar al Estado que hay una obligación que no está cumpliendo. Porque hay que decirlo, es una obligación, la yo estoy en tiro es una obligación de la universidad, yo el Estado. Y si más encima, ya, la Universidad de Chile tiene un montón de yo estoy en tiro y todo el cuento, qué pasa con todo el resto del sistema y los estudiantes de otras universidades que no tienen el mismo presupuesto. Les tienen un lujo comparado, les tienen un lujo dentro del sistema de educación superior. Ya, pasando un poco ese punto, cosas siguientes, el proyecto Chile en la Chile, la bienvenida de la gente a regiones. Ese proyecto se consiguió, primero era como una bienvenida, como una cuestión súper entretenida, así como súper chuey, donde la gente iba a llegar y a dar como concurso, esas cosas, se fue expandiendo en el tiempo. Se abrigó un programa como de apadrinamiento, que funcionó en algunos casos, en otros casos la verdad la gente, los estudiantes se integraron súper bien a sus facultades, no requirió el mayor y el padrino, pero se creó eso, que en el fondo la gente podía apadrinar a la gente de regiones. Bueno, estuvimos inscribiendo a la gente en la matrícula del año pasado y el proyecto se fue preparando durante todo el verano. Una cosa que nos surgió dentro de ese mismo proyecto, y surgió por petición de los mismos mechones de regiones, fue ¡Hey! Necesitamos donde puedo ir en Santiago. Entonces empezamos a agarrar la facultad, agarrando estos papelitos, estas cosas que dicen, agarrar el departamento, saca el papel y sacamos esas cuestiones. Ya vamos y las subimos a la página web de Chile en la Chile, y las pusimos en unas dadas gigantes que esperamos mejorar un poco el sistema para que sea más fácil encontrar los datos para la segunda versión. Dentro de ese mismo proyecto hicimos un mapa gigante en la Universidad de Chile en Gurnos. De hecho el mapa ahora tiene más de 11.000 visites. O sea, claramente no le sirvió solamente a la gente de regiones para conocer cuán grande era la Universidad de Chile, sino que parece que un resultado de búsqueda es importante cuando uno busca a la Universidad de Chile dentro de Gurnos, para tener esa cantidad de visites. El mismo desarrolló el proyecto de las picadas. Eso se fue desarrollando durante este año. No fue para la bienvenida pasada, sino que se desarrolló durante todo el primer semestre y el segundo semestre. Y ahora está haciendo la plataforma esta lista y esperamos tenerla con datos para la bienvenida el próximo año. Un proyecto continuo. No una cuestión como que empezó y se terminó, sino que se ha ido trabajando durante el año en ir agregando más cosas. De hecho ahora estamos postulando en Fondo Azul para financiar lo más institucional y que las lucas nos sacan de nosotros, porque en fin de cuentas nos financiamos nosotros mismos cuando lo hicimos la primera vez. Y ya los eventos físicos, fue ya la bienvenida donde logramos que estuviese la gente trans-Santiago repartiendo las cuestiones de Santiago. Está el Ministeractor de Asuntos Académicos, Don Íñigo Díaz, que nos habló con los mismos hechos de otras regiones. Hubo un concurso, un gallo que se dedica a hacer estas cuestiones como animación, que era amigo de la Pia Mackenzie, llegó y hizo una animación. Después nosotros elaboramos una guía útil, como con las facultades, con algunas cositas chorras, se las entregamos. Y después el niño Narrete, que fue quien estuvo a cargo este año del proyecto, hizo otra cosa más chica, que fue un paseo histórico-cultural por Santiago. Como él es historiador, egresado a la Facultad de Filosofía, le iba contando la historia de nuestra ciudad. Y eso fue el proyecto que hicimos. Y en realidad arco hartos aspectos y se nos fue agrandando un duro en el tiempo, y al cual la verdad estamos súper orgullosos. De ahí al mismo tiempo, simultáneamente, ya la pega un poco más de representación, cuando hubo el correo, el mail, en Inapu hubo un mail corriendo, cuestionando la designación de Ockendorf como director de esa escuela. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se decía que habían motivaciones políticas detrás de esa nominación. Finalmente nosotros le llamamos a que fuera tratado como mesa de federación. Finalmente no... Debo decir que no se llevó a nada, no se encontró ninguna como... Algo que pudiesen decir, oh, y se puede cuestionar por esto a Ockendorf. Pero finalmente llegamos al tema. Y era una duda legítima que algún estudiante de Inapu en su momento presentó. O sea, no estamos haciendo cargo de problemas generalmente estudiantiles. Cuando fue la cuestión del nuevo gobierno, ahí hay un par de temas que me gustaría tocar. Ya uno, nosotros encontramos que la declaración que nació la federación era como la del picado. Siendo súper honesto. Nosotros igual mandamos, cuando le llegó la propuesta, ella mandó para el grupo, oye, ¿qué se puede arreglar? Nosotros entendemos que teníamos el cuarto cargo. Y decíamos, ya, mandemos por último algo que no sube en el picado. Igual se mantenía la cuestión de... Se mantenía el hecho de que decía que si era necesario ya se iba a ir al diálogo, si era necesario que se había movilizado por los estudiantes y todo el cuento, no se mantuvo. Pero hayan cuestiones que nosotros dijimos, hey, igual es nuestra federación, igual son nuestros representantes, y a mí me gustaría que cuando veo una declaración o cuando veo el presidente de la fecha, sentirme orgulloso. ¿Cachai? Aunque el buen piense distinto a mí, sentirme orgulloso. Y con esa declaración no se digo, no, suene a picado. Esto puede sonar mucho mejor. Y eso fue los cambios que hicimos. El tema fue que la mandamos al día siguiente, cuando ya estaba con algunos cambios, que eran poquitos. De hecho, están en la misma página web, la chilebra2.celer está con el link, la comparación entre las versiones. Y resulta que ya habían mandado la declaración, o sea, se la mandaron al Aero un día en la tarde y al día siguiente al Aero se enteró que la cuestión ya se había mandado al día anterior. Entonces, ahí es un tema re importante, un poco con el respeto dentro de la misma mesa. O sea, nosotros teníamos la intención de ayudar a construir y entendiendo que nuestra posición no era una posición mayoritaria, pero ahí quedó. y esas cosas no nos parecen bien. Eso, en el fondo, hay constancia que hicimos una pega que era constructiva, pero que hubo algo que eso que pasó ahí no está bien y no debiese pasar en la federación. Tiene que haber respeto entre la misma gente, por muy diferente que sea, entre los trabajos y los tiempos que se están desarrollando. Ya durante el año empezamos a, empezó por un lado, bueno, el terremoto. El terremoto yo creo que cambió todas las dinámicas de este año en la federación. Ahí nosotros estuvimos trabajando junto a la gente que trabajó en el terremoto, la voy a mencionar en qué trabajamos nosotros. La Piedra McKenzie estuvo a cargo de niños en una comunidad que se hizo. Tanto Jorge Adásquez como la Janice Valencia estuvieron a cargo del área de transporte por un muy buen tiempo. La Vero Pulgar, obviamente como miembro de la mesa directiva, estuvo en la coordinación con los otros miembros de la mesa directiva, la coordinación general. Bueno, Juan Pedro Larce estuvo buscando plata para la campaña de Luca por Nuca, se quedó conmigo y con Turrón nos parecía el TINAP cuidando la zona de abastecimiento donde se estaban acumulando los billeres y todas las cuestiones de ayuda cuando estaba a riesgo de que hubiese saqueo. Eso nos quedamos en la noche. Y mi rol personal más importante fue el desarrollo de la plataforma de coordinación del Confeche, que fue el Coordinachilo. Coordinachilo.cl y ahí se pueden meter ver en qué consistió la plataforma y en cuál fue el trabajo que desarrollé ahí. Va a estar mi nombre y el nombre de mis compañeros más. Ese no fue, yo puedo decir que ese no fue un proyecto de Chile para Chile, sino un proyecto que participé yo con mucha otra gente de distintas tendencias también, de distintos grupos, algunos, bueno, en realidad varios amigos míos de la ingeniería de Ocasio. Ya vamos avanzando en el año. El tema de los, ah, bueno, ahí hay un tema, el tema de la asistencia de los consejeros. Nosotros en algún momento presentamos una acusación contra todos los consejeros que están faltando en los plenos. La gente probablemente no sabe, pero si es que un consejero falta 100 justificaciones dos veces consecutivas o tres veces no consecutivas, debes ser amonestado. Si la conducta se repite, debes ser expulsado al pleno. Nosotros dijimos, oye, esto no está bien, presentamos la acusación contra el que le cayera, le cayó alguno de los nuestros, mala suerte, la pide igual la tienen que hacer. De hecho, a nosotros mismos no sirvió para también ponerle a la gente de la misma chile para todos que voy a estar fallando junto con toda la otra gente del pleno que voy a estar fallando en su tema de consejero para que se empezaran a agrupar más. Porque es necesario que se estén en el estatuto. El estatuto fue un acuerdo que se hizo hace mucho tiempo cuando se refundó la federación en el año 98 y hay que respetarlo. si existe esa norma es precisamente para poder apretar a la gente para que haga la pega. Nosotros, ¿qué cosa estamos haciendo? Nosotros nos conseguimos cada cierto tiempo yo ahí le pregunto a la Sandra, la Sandrita, la Sandra es una secretaria de la federación, me podéis pasar las asistencias, de hecho ahora me las está yendo porque se les pedí hace poco y todavía no me las mandan. Nosotros las subimos a la página web de la chile para todo. Eso debía estar en la página de la federación. El tema de las lucas. La federación de estudiantes se rinde cuenta. Hay una rendición de cuentas a fin de año donde se entregan los consejeros un papelito donde sale el arrasco que se gastó. Debes hacer una rendición de cuentas no solo para los dirigentes sino para los estudiantes. Las platas de la federación de cómo se gastan debía estar publicado en la página web también. Si te dejáis, nosotros tenemos la chile para todo. Principio, transparencia y están todas las lucas que hemos gastado y es un poco la imagen, eso lo hicimos para nosotros y un poco como nosotros lo queríamos nosotros también con la federación en el tema de las platas. El tema, bueno, el tema, cosas que como no tenemos la federación nosotros lo hacemos dentro de nuestra web de GenaWeb que ya mencioné el tema de los representantes. Conoce a nuestros representantes. La federación también debía tener algo así donde la gente, ya lo mencioné, de fácil acceso puede ser cuáles son los representantes de sus facultades. Esas son cosas, muchas de las cosas que nosotros nos gustaría hacer como federación. Como no somos federación nosotros las vamos haciendo en nuestra página y nos gustaría que la gente precisamente conozca nuestra página para ir cachando ah, ya, esto que se preocupó por estas cuestiones y si fuese federación esos cambios los implementaríamos también para la página web de la federación como una forma de acercar la dirigencia sobre los clientes.